Hola amiguitos, bienvenidos a la página fanbyswebs.com Hoy jugaremos como crear pantalones jean Le damos play Y aquí nos va a salir Diferentes modelos de pretinas Que le vamos a decorar el pantalón Cada quien escola el que le guste Yo elegí este modelo Ahora aquí elegiré el modelo del bolsillo Así Le probaré todos Y este es el que me gustó Esta parte no la olvidaré Y aquí también la olvidaré Ahora la decoración de la bota Vamos a ver Esto no me gusta Y yo le dejaré esta Ok, ahora El modelo de la costura Y vamos a ver Yo le dejaré este Aquí es el modelo de la correa Yo le pondré esta rosada Y ahora unos detalles Yo voy a ponerle este Y lo contramantequé Y lo miraré Así Perfecto Y ahora Otro igual Para la otra manga Se me fue Y aquí Lo pongo más pequeño Los viro Y para que queden iguales las dos mangas Ok Ahora Continúo El próximo Y aquí me sale Que debo cambiar El color De la tela Vamos a ver Vamos a ver Como se ve Con todos Y Elegiré Un modelo Este bonito No, esto me gusta Yo escogeré este Y aquí En esta rueda Yo puedo Cambiarle de color Por ser buji Lo dejaré en azul Y ahora El color De las mangas Ok Voy a ir a cogerle este Ahora la otra De la motela Y le cambió el color Ok Y Perfecto Ahora Vamos a ver Le cambiaré El color De los bolsillos Y Ok Así me quedó El gym Bueno amiguitos Recuerden siempre Visitar Juegos.net Hasta la próxima Bye